Durante las últimas horas hemos visto cómo María se ha ido organizando poco a poco en la zona más al este de las Antillas y como podemos ver en las imágenes incluso del canal infrarrojo, ya se está dibujando, como veíamos en el canal visible, en este caso del satélite GOS, el ojo de María cerca de Doménica y Martínica. Aquí lo tenemos, el ojo desplazándose, como les comentábamos, en esa dirección oeste-noroeste. Está todavía lejos el centro de María de Puerto Rico, a unas 422 millas, pero manteniendo esta trayectoria alcanzará la isla este próximo miércoles, aunque su influencia llegará mucho antes, porque si observan el tamaño que tiene la masa de nubes es algo parecido a lo que vimos con Irma. Su influencia se extiende mucho más allá de lo que es el centro del ojo. Acuérdense siempre de esto, son 546 millas, en este caso, de diámetro, que evidentemente, puesto encima de la isla, su influencia abarca mucho más allá de lo que es la isla mayor, incluso cuando pase por encima de la isla de la Española y se desplace posteriormente hacia la zona de las Bahamas, porque esa es la trayectoria más probable, que se mueva hacia la zona de las Bahamas, teniendo un movimiento parecido al que hemos visto estos últimos días con José. No tan errático, porque sí que se movería hacia las aguas del Atlántico Norte mucho más deprisa, porque José ya le ha abierto el camino, pero nos seguiremos de cerca.